La plaza de la Universidad de Murcia se ha convertido en un escenario gigante para albergar a los mejores grupos musicales que han pasado por el certamen Crea Joven o lo que es lo mismo, el actual Crea Murcia. Desde allí en directo, transmitiendo en streaming, Ron Murcia Radio estuvo con su backstage, entrevistando a los grupos musicales con nuestras compañeras Ana García, Mónica López y María Pérez. Una jornada en la que uno detrás de otro fueron dando paso a los mejores grupos y solistas que han ganado este concurso. Noisebox, Analogic, Funambulistas, Audio Spain, The Lawyers y muchos más en un día en que la celebración fue patrocinada por la Concejalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia. Para conocer todo lo que sucedió pueden verlo en nuestro canal de YouTube Ron Murcia o en nuestra página oficial en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!